Buenas tardes chicas, hoy les voy a enseñar a hacer un rico pancito japonés a mi manera. Este pancito tiene dos versiones, tu le puedes colocar leche y huevo, pero eso es a tu opción. Los japonés, algunos le ponen huevo y le ponen leche, otros no. O sea, si tú lo vas a hacer tipo comercial, no es recomendable que tú le pongas leche, ni le pongas huevo porque es más consumo para ti. Pero si es uso tuyo, este es un pancito muy esponjoso, muy suave, muy rico, se los recomiendo. Entonces yo le voy a decir la receta. Aquí en mi bol yo tengo 250 gramos de harina, 22 gramos de azúcar, 3 gramos de sal y... Eso es todo lo que tengo aquí. También vamos a usar 30 gramos de huevo, 5 gramos de leche en polvo, 100 gramos de leche tibia, ni fría ni caliente, que esté a temperatura. 64 gramos de agua y 3 gramos de levadura, la cual ya la hace la levadura seca, la cual ya se la coloqué a mi leche. Y vamos a usar 10 gramos de mantequilla, la mantequilla debe de estar a temperatura ambiente. Bueno, ya que tenemos nuestra harina, la sal y la azúcar en nuestro bol, le vamos a dar un pequeño mezclado muy suave. A ver, le vamos a agregar 30 gramos de huevo. Mira y que se quedó el huevo. Si tú quieres que tu receta te salga a la profesión, sigue los pasos exactamente como te lo doy. Vamos a ir agregando, aquí tengo la leche, el agua y la levadura. Se la vamos a agregar a nuestra masa. Aquí tengo mi mantequilla que todavía no ha llegado el momento de agregársela. Yo le voy a avisar. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a partir esa mezcla por uno de 5 a 7 minutos, hasta que yo vea que la mezcla no se pegue en mi máquina. Esto lo vamos a batir a velocidad máxima, para que nuestra masa se suavice y desarrolle el gluten. Si tú no le desarrollas gluten a tu harina, tu pan no te va a subir. Ahora, tampoco te puedes ceder en el batido. Yo te voy a enseñar la consistencia que tú tienes que dejar tu masa. En lo que mi masa se bate, yo voy a ir pesando una harina. Porque tengo una clasecita en fuego, en un ratito. Si tú quieres hacer pan más grande, lo único que tienes que hacer es doblar esta receta. Claro, no todo tipo de pan se hace con esta mezcla. Cada tipo de pan tiene su mezclado diferente, su tipo de amasado diferente. Yo le voy a mostrar cómo se ve la masa. Miren cómo se ve, hasta que mi masa no se despegue, mi masa no está lista para yo hacer el siguiente paso. Cuando mi masa se despegue, miren cómo mi masa ya se está empezando a despegar. Se va a ir enredando en el palo giratorio. Yo uso esta paleta porque estoy haciendo muy pequeña cantidad. Si tú haces el doble o el triple de cantidad, tú puedes usar el globo que utilizamos para... Para matinar. Yo te voy a mostrar ya que mi masa se está empezando a despegar. Por eso le digo que eso toma de 3 a 4... Mira, ya mi máquina... Ven cómo mi máquina se empieza a despegar y mi bol se da completamente frío. Yo te voy a enseñar la consistencia de la masa. Déjenme agravarme mi mano. Miren la consistencia de mi masa. Miren, ustedes ven, ya mi masa está empezando a desarrollar su gluten. ¿Qué yo voy a hacer ahora? La despego. Ahora en este momento es que yo le voy a agregar su... Recuérdense que tenemos 10 gramos de mantequilla. Miren, ahí está mi masa. ¿Qué yo voy a hacer? Miren, en el medio le voy a agregar los 10 gramos de mantequilla y lo voy a envolver dentro de mi masa. Lo voy a arropar con mi masa. Miren cómo yo despego mi masa del bol, miren. Y no se pega. ¿Ven? ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a llevar a la batidora. Hasta, y voy a batir hasta que mi mantequilla se integre completamente y mi máquina y mi masa no se peguen. Eso va a tomar de 2 a 3 minutos. Vuelvo y pongo a batir. Hasta que todo se incorpore. Entonces, chicas, ya que mi masa se... Su mantequilla se le incorporó completamente. Miren, cómo se le pegó sola. Yo voy a apagar mi máquina. Y voy a poner un poquito de aceite. No importa el aceite, puede ser mantequilla. Tu mesón que esté completamente limpio. Y le vas a poner un poquito de aceite. ¿Para qué? Para cuando tú volques tu masa ahora, tu masa no se pegue. Miren. Limpio. Ven lo suave que está en mi masa. Voy a volcar... Mi masa. En el mesón. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a engrasar mi bol con un poquito de aceite. O de mantequilla. O mantesca. Lo que usted tenga a la mano. Y vamos a poner nuestra masa. Vamos a poner nuestra masa. Miren. ¿Cómo usted sabe que una masa tiene el gluten desarrollado? Miren. Cuando usted ve que usted tiene una masa y la masa se expande con esa suavidad, es porque el gluten de su masa está desarrollado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llevar esa masa a nuestro bol y la vamos a dejar reposar de 35 a 40 minutos tapado con papel frío. Pasado esos 45 minutos, yo voy a volver con ustedes para enseñarles el siguiente paso. Pero para que no se desencanten, yo les voy a enseñar una muestra de mi pan. Si sigue la receta, como te la estoy indicando, tu receta no va a necesitar absolutamente nada. Yo la voy a dejar ahí, reposando. Tú la pones en un lugar que no sea muy frío ni muy caliente, en un lugar cálido. Para que tu masa siga desarrollando el gluten. Les voy a mostrar el pan. Miren el pan, chica, miren. Miren que suavidad. Pancito japonés. Entonces, yo voy a limpiar mi mesón. Miren lo que pasa el tiempo y regreso con ustedes para enseñarles el siguiente paso. Saqué mi masa que la tenía leudando. Mi masa duró completamente 30 minutos. La de esta mañana me duró de 35 a 40 minutos. Porque mi masa, mi cocina estaba fría. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a cortar y voy a ir pesando pedacitos de 30 gramos. En total, no van a salir 16 panecitos. También, si tú quieres hacer panes más grandes, pues, tú dobla la receta, dobla el tamaño. Pero, claro está, todo tipo de pan tiene su proceso. No todos los panes se hacen con la misma receta. ¿Se hacen con el mismo proceso? No. Ahora, esta receta, sí te recomiendo que la hagas tal cual te indica la receta. Si tú usas una buena harina, va a tener un buen resultado. Ahora, para tener un buen resultado, también, tú tienes que desarrollarle el gluten a tu harina. Chica, al final del video, cualquier cosa, yo le voy a contestar su pregunta. Y yo espero, si yo veo mucho pancito, pues, vamos a ver si me animo y le doy más clasecita. Recuerden, chicas, que van a formar bolitas de, van a cortar pedacitos de 29 a 30 gramos. Yo lo estoy haciendo de 30 gramos. Te van a salir 16 panecitos. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Te dije. Bueno, ya que tengo mi masa cortada, Tengo 16 pedacitos de 30 gramos. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a coger mi bolita. Miren. Miren, cuando ustedes saben que una masa está perfecta para un pan y tiene la consistencia correcta. Cuando tu masa, tú le haces esto, la extiende y la extiende y tu masa no se rompe. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a abolillar. Voy a hacer bolitas redondas. El que no vean, que delicio los comentarios hacia un lado. Miren. Recuérdense que a su mesón le van a poner un poquito de aceite de mantequilla o manteca. Miren. Eso lo vamos a hacer con las 16 bolitas. Y después que tengamos esas 16 bolitas hechas, la vamos a tapar con un paño para que nuestra masa no se nos reseque. Y la vamos a dejar por 5 minutos. No se preocupen, chicas, que las que van llegando no han llegado tarde. Porque el proceso bueno viene después de esto. Lo único que yo quiero es que ustedes vean el proceso del pan. Y a ver, si antes de que se termine, podemos hornear el pancito. Para que ustedes vean que no hay trucos. Si usted lleva la receta exactamente como se la voy a dar. Y lo paso como se lo voy a explicar. Tu pancito te va a salir súper delicioso. Y si veo mucho pancito en ese Facebook. Chicas, no nos podemos detener en que yo me aprendí la receta de fulana y esa me gustó. No. De esa receta tú tienes que ir modificando y creando tu propia receta. Eh, dándole tu propio sabor. Quitando, poniendo. Claro, a veces dañamos producto. Pero, eh, vale la pena. Aquí yo tengo mi 16 bolitas. Que yo voy a hacer con esas 16 bolitas. Como aquí está un poquito frío, yo le voy a rusear un ching de spam. Usted se puede humedecer su mano con un poquito de aceite. De aceite, no importa cualquiera. O mantequilla. Y usted le hace así con su mano. La voy a tapar 5 minutos para que mi masa se relaje. Para formar nuestro pancito. ¿Qué vamos a hacer al pasar esos 5 minutos? Ya que han pasado los 5 minutos. Espérense que quiero que vean. Voy a volver a ponerle un poquito de grasa a mi mesón. Pero muy poca cosa. Déjame lavarme mi mano porque como baje la máquina. Me seco mi mano. Chica, cualquier cosa, si no se ve, déjenme saber. Bueno. Ya mi máquina está empezando a patalear porque mi masa se está despegando. Lo coloco un poquito de aceite en mi batido, en mi mesón. Aquí yo tengo mi molde. ¿A cuál le puse eso en el medio? Porque debe de ser la mitad de, la mitad de esto para la medida de, de tu pan. Este es un molde. Este es un molde de hacer pan de caja. Aquí me voy a salir en cada lado 8 pancitos. Bueno chicas, pero es que les voy a mostrar para que ustedes vean como mi masa se le pega. Miren chicas, miren la masa. Ahora, ustedes ven, eso indica que mi masa ya está desarrollando su gluten. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué yo voy a hacer ahora? Ustedes se recuerdan que teníamos 10 gramos. Ustedes ven que mi masa no se me pega en la mano. Recuerden que teníamos 10 gramos de mantequilla a temperatura que no lo hemos incorporado. Déjenme quito estos bordes. Para que se le incorpore la mantequilla. Chicas, cualquier duda, cualquier pregunta me la pueden hacer. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a hundir un poco, miren, mi harina. Miren, ustedes ven que mi harina no se me pega. Y le voy a agregar los 10 gramos de mantequilla. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a arropar la mantequilla con mi harina. ¿Y qué voy yo a hacer ahora? Voy a batir 3 minutos más. A veces es un poco difícil trabajar cantidades pequeñas, pero se trabaja. Ya que le puse la mantequilla, ¿qué voy a llevar? Voy a llevar a batir de 2 a 3 minutos más. Para que la mantequilla se le incorpore y le dé más suavidad y su gluten se vaya desarrollando más. La masa, cada bolita, espero que ustedes me puedan ver. Voy a quitar un chingo comentario. Miren, ¿qué vamos a hacer con esta bolita? La vamos a planear. Ven, le vamos a sacar el poco de aire que había cogido. Pero la vamos a doblar toda para el medio. Miren. ¿Dónde puse mi mojada? A ver, va aquí. Miren, ya mi masa completamente se despegó. ¿Qué yo voy a hacer? Miren mi bolita. Recuerden que la entré toda para adentro. Y la voy a colocar en mi molde. Una pegada de la otra. Cojo otra bolita. La desgasifico. Meto para adentro. Espero que la estén viendo. Volteo. Y coloco. La voy colocando así. Una pegada de la otra. Sin dejarle espacio. ¿Para qué? Para que la masa cuando le hude, le hude hacia arriba. No le hude hacia los lados. Si tú le dejas espacio, tu pancito no va a subir hacia arriba. No necesariamente tú tienes que hacer tu pan de 30 gramos. No. Tú lo puedes hacer de 60, de 80. Lo único que esta receta, tú tienes que triplicarla. Vuelvo aquí a plaño de gasifico. Me enrollo. Me enrollo. Haciendo una bolita hacia adentro. Y colocamos una al lado de la otra. Sin. Sin dejar espacio. Así vamos a hacer ese proceso con la 16 bolita. Para dejarla leudar, que doblen su tamaño. Ustedes no saben lo delicioso que es. Si yo lo quiero más. Y si usted lo quiere que esté más gustoso. No le ponga leche regular. Póngale leche. Leche. Póngale leche de lata. Leche que anexe. Y usted va a saber que es deliciosa. Chicas, ya mi masa se despegó. Miren como va quedando. Ahora voy a rellenar el otro lado. Chicos, ya que tenemos todo nuestro panel formado. Lo vamos a dejar leudar. De 35 a 40 minutos. Hasta que duplique su tamaño. Cuando duplique su tamaño. Yo vuelvo aquí para mostrarle. El resultado. Y llevar al horno. Ya mi pan en 25 minutos. Doblo su tamaño. Y lo voy a llevar al horno. A 375 grados por 15 minutos. Estoy calentando mi horno para meter mi pan. Cuando mi pan esté, le muestro el resultado. Mira, ya que nuestro pancito acaba de salir del horno. Así calientito. Le vamos a pasar la mantequilla. En la parte de arriba. ¿Para qué eso? Para que nuestro pan no se vea opaco. Y como nuestro pan no tiene. No le integramos mucha sal. Eso le da el saborcito. De la sal que le hace falta. Entonces. Miren, ahí está toda la mantequilla. Ya. Es una poquita cosa. Está 5 gramos que tú coges caliente. Y lo agarres con tu brocha. Miren el pan. Entonces. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a sacar mi pan. Miren qué delicia. Uy. Le voy a quitar mi molde. Miren. Se va a salir el pan entero. Ay. Qué oloroso. Miren mi corazón. Ustedes van a ver. Chequense. Chequense. Que vamos a despegar el pan. Miren. Miren qué suavecito está ese pan. Miren. Miren cómo bota el humo. Ustedes lo dejan que se enfríe un poquito. Miren. Miren. Y si me quemo. Ya ustedes saben. Ustedes ven. Un pan súper suavecito. Espojoncito. Ya tú sabes. Tú haces tu picadera. De ensalada. Pollo. Miren. Uy. 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 Mira el brillo que le da. La mantequilla. El pan en la parte de arriba. Lo único que está calientito. Sí. Bueno chicas. Y yo creo que mi pan hay que dejarlo enfriar. Y eso ha sido todo. Ahora yo voy a dejar que mi molde se refresque un poquito. Para formar. Un pancito. Que yo voy a hacer con ese pan. Yo voy a hacer una pequeña trenza. Lee. Espero ver tu pan en las redes sociales. Si no veo mucho pan en mi Facebook. No hacemos más pan. Miren chicas. Cada trabajo aprender. Casi nadie quiere enseñarte lo poco que sabe. Todo el mundo quiere un beneficio. Y. Es difícil. O a veces la gente te da una receta. Y exactamente no te da la receta que es. Para que tú tengas que dañar el producto. Bueno mis amores. Esto ha sido todo. Yo voy a formar mi pan. Que ya mi masa hace rato. Que yo debí de haber formado mi pan. Ya había estado leudado. Y espero haberla complacido. Espero haberla complacido. Y que le haya sido útil. Y como dice el refrán. El maestro lo hace la práctica. Ha sido un gusto. Y nos vemos lejos. Bye chicas. 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 Oh my God, the sound of that one night. Oh my God, the sound of that one night. Oh my God, the sound of that one night. Oh my God, the sound of that one night. Oh my God, the sound of that one night.